buenos días hoy te voy a mostrar cómo añadir y quitar una cuenta de google en tu samsung galaxy s 8 para hacerlo hay que entrar en ajustes ahora bajamos la lista y entramos en el apartado nube y cuentas aquí entramos en cuentas elegimos la cuenta de google que queremos quitar ahora pulsamos en eliminar cuenta lo confirmamos ya no tenemos la cuenta en nuestro teléfono para añadir una cuenta nueva pulsamos aquí en añadir cuenta elegimos google y aquí hay que iniciar sesión esperamos un momento para hacerlo aquí escribimos el correo electrónico y aquí hay que escribir la contraseña le damos siguiente aquí hay que aceptar los términos del servicio y ya tenemos la cuenta añadida al teléfono y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal